Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete pa' jugar Yo sé lo que es sentirse besada tiernamente por una pobre madre que lo que pudo dar Y el más humilde y pobre de todos los juguetes, por eso se lo compro, por eso no más Al pasar de los juguetes, cuantas veces del purrete me paraba para ver, para verte allí de afuera Y de detrás de la mirada, lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete pa' jugar Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete pa' jugar Muchas gracias, muy amables Bueno Y vamos a recordar ahora, con dos temitas más, antes de cerrar La parte del patio de la morocha para pasar al patio criollo A un grande que ha tenido nuestra música ciudadana No hay que decir mucho para hablar de Jorge Falcón De aquel grande que no solo cantaba, sino que además componía y lo hacía muy bien Yo tengo en mi repertorio varios de los temas que interpretaba Falcón Pero este en particular quise asimilarlo justamente porque él lo compuso Letra y música Tiene una letra muy profunda y muchas veces muy cierta Y es a eso a lo que les pido le pongan particular atención A la letra de este tango que lleva por título Después, si querés, habla Cuando abres la boca y a ella nombres El valor de un hombre no permitirá Que ensucie su blanca virtud por amante La vida es el arte de amar y dejar Esa prima buena, ingenua y pequeña Que en tus brazos sueña no perece ser El cuento de un chanta que miente y destellilla La gloria más pura que da una mujer A un farol En la mesa que te encuentro Siempre crees en el centro con tu historia pasional Hasta allá Si una mujer te dio vida ¿Por qué pagas con heridas? Aquí el mundo que no va Ya lo sé No soy quien para un consejo Pero esta edad está viejo Para nada no para nada Y algo más A no andar contando historia Eres a tu madre, tu economía Después, si querés hablar Cuando con tres copas Te sentiste al hombre Que para el más pobre muchacho brindas Hoy no te das cuenta Pero a la larga La vida se encarga La deuda a pagar Entonces, ¿qué hora? Estará tu pensar Una boca tristeza Que no te recordar A la vida aquella Que se fue una noche Y como un alto noche Tal vez llorarás A un farol En la mesa que te encuentro Siempre querés ser el centro Con tu historia pasional Hasta allá Si una mujer te dio vida ¿Por qué pagas con heridas? Aquí el mundo te va Ya lo sé No soy quien para un consejo Pero esta edad está viejo Para la mano para nada Y algo más A no andar con tanta historia Pensé a tu madre fue novia Después, si querés hablar Y algo más A no andar con tanta historia Pensé a tu madre fue novia Después, si querés hablar Muchísimas gracias Muy amables Y ahora sí Para ir cerrando Este patio de la morocha Habiendo cantado Este hermoso tema Que compuso Jorge Falcón No podemos dejar de interpretar Para ustedes Este tango canción Que compuso Alberto Cortés Y que cantaba Jorge Falcón Este tema Que se hizo En homenaje A don Waldo de los Ríos Sabrán ustedes Que don Waldo de los Ríos Se suicidó Por una pena de amor Y este es el contenido De este tema Que se titula El amor Desolado Para todos ustedes Yo puse el esfuerzo Y ella la de escala Yo el hondo silencio Y ella la de palabra Yo senté y camino Y ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la mirada Quise entre mis manos Retenme en el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui cariños oscura Y ella truco y jamás Para que la cuenta Del amor suena Ella cruzó en mi cuerpo Yo el cuerpo y el alma Era todo viento Yo todo montaría Y yo pura resina Y ella pura llena Una noche oscura Se fue el de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusulé las cuadras Para no seguirla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quita el día Para no matar Yo lo puse todo Yo lo puse todo Vida cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada Dios Dios lo sabe Dios lo sabe Dios lo sabe Y ahora sí Estamos preparados ya Hemos cerrado el patio de la bolacha con este tema, con el amor desolado y vamos a pasar un poquito a darle una pincelada a nuestro encuentro con algo de nuestro folclore tradicional, tan amables muchachos con un tema que alguna vez nos dejó nada más y nada menos que Don Horacio Guaraní aprovechando esta tardecita gris mar platense y con este hermoso mar que tenemos a nuestro lado y que a los románticos nos murmura tantas cosas al oído, vamos a cantar para ustedes Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz tan lejano y querido pedacito de frío son de mi corazón mi pequeña canción como un árbol adentro con agónica en el viento No, me llevará mi voz mi voz, mi voz perdieron a Dios adiós de amor locura de ayer Ayer en el fuego bajo el cacerón el cacerón refugio del amor El amor de amor cuando la nieve gris y el piso del mar golpeando el ventanal El tren de la calle donde tu boca azul, 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 boca junto a la calle. El tren de la calle donde tu boca azul, 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 boca junto a la calle. El tren de la calle donde tu boca azul, 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 boca junto a la calle. Tu risa azul, 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 tu boca junto a la calle. Mirar y caer en la calle me enloquecer, enloquecer a tu aquel caserón. La que me incluye mi viejo Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz. El viejo río que va cruzando el amanecer. El tren de la calle donde tu boca azul, que va cruzando el amanecer. El tren de la calle donde tu boca azul, que va cruzando el amanecer. El tren de la calle donde tu boca azul, que va cruzando el amanecer. Quiero yo, quiero yo, algo que se va, que se va, que se va. Plata, laguna, mojada, tenura y sudor. Y ranchito, morra mucho de sueño y amor. Quiero yo. Plata, laguna, mojada, tenura y sudor. De corriente vengo yo. Si va, ya queda y ya se ve. Y en la costa un acordeón. Y viendo más lento ya no ve. No rupo en la costa, no se lleno y ya se ve. Y en la costa un acordeón. Con un malo currera dejaré en el algodón mi corazón. No rupo en el Mar del Borjo. Leي곤ばい y ya se ve. Trabazo de muertes e ir como si hago, que se ve. Y no El dolor que se da, que se da, que se da De la planta, de la planta, de luna y sol Y un ranchito por rayos de sueño y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo Y vamos a hacerlo con muchísimo gusto para todos ustedes, gracias Vamos entonces con esta canción que alguna vez compuso Miguel Ángel Robles Viuda a los 20 años Viuda a los 20 años Y con tres hijos lucho por ellos